Gracias. 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 Hay una SNES y específicamente en todo lo que nosotros estamos realizando, en todo lo que nosotros estamos haciendo. Sin más preámbulos vámonos entonces acá a ver nuestra pantalla y demos inicio acá a nuestra presentación. Permíteme un momentico y yo lo pongo acá al mod Presentación para que podamos dar inicio entonces. Perfecto. Por acá les comparto y vamos a arrancar y vamos a ir viendo precisamente todo lo que tiene que ver con nuestra pantalla. Listo. Skyward Community es el fondo de inversión por el cual nosotros podemos adquirir participaciones de nuestra tecnología, como bien lo sabemos. Y precisamente todo lo que vamos a aprender es enfocado en poder crecer nuestros equipos de trabajo y poder realizar un mejor desempeño en todo lo que estamos haciendo. La presentación que les voy a hacer hoy puntualmente hace referencia a pasos sencillos que conducen al éxito. Esto es lo que les estoy diciendo. Permítanme un segundo que por acá alguien me estaba diciendo que necesitaba hacerle por acá un ajuste a la presentación. Denme un segundito y damos, vamos acá a seguimientos que necesito revisar que todo esté quedando bien para la transmisión. Perfecto. Listo. Ahora sí, pasos sencillos que conducen al éxito en estos que vamos a enfocar y eso es lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. Por acá Hugo Patillo también nos está saludando. Por acá Don Ramiro. Cuénteme en las otras personas desde qué lugar se están conectando. Desde qué países yo los estoy saludando desde acá, desde Barbosa, Antioquia, en Colombia. Y por favor ustedes compártanme desde qué lugares se conectan en esta tarde. De todo lo que vamos a hablar acá, vamos a arrancar con esta partecita. Primero que todo, porque sé que hay gente que llega por primera vez a Casala y de pronto pues no me conocían. Me presento, mi nombre es Elmer Herrera. Soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios. Vengo siendo inversionista de nuestra compañía desde el año 2017, en donde por primera vez, cuando conocí acerca de todo lo que les voy a contar un poquitico hoy, y de lo que les quiero compartir como duplicación, pues lo hice inicialmente como un ahorrador. Simplemente comencé a adquirir y aumentar mis participaciones, pero en 2019 me di a la tarea de comenzar a compartir y duplicar esa información y aprender de todas estas metodologías para poderle mostrar esta tecnología a muchísimas más personas alrededor del mundo. Y de esa manera mi vida ha cambiado. Ha cambiado enormemente. Tomé la decisión de renunciar a la empresa que trabajé durante 12 años y tomé la decisión de dedicarme a ser independiente para poder generarme los ingresos exponenciales e ilimitados que yo esperaba y poder manejar mi tiempo al ritmo que yo quisiera. Y definitivamente hacer con mi tiempo lo que yo quisiera y no lo que me tocara hacer, porque me tocaba cumplir con las expectativas y las tareas que otro colocaba en mi vida. De esa manera tomé la decisión y hoy por hoy les quiero decir que sencillamente le agradezco al universo por haberme brindado esta oportunidad. Y de eso es que quiero hoy hablarles porque esta es una oportunidad que funciona para todos y cada uno de nosotros. El que quiera sencillamente tomar acción en esta empresa e ir aprendiendo sobre esta industria, pues los invito a que lo hagan. Información van a encontrar muchísimas en diferentes lados. Yo les quiero compartir un poco acerca desde mi perspectiva y desde mi conocimiento, pero teniendo también en cuenta unas técnicas que ya existen. Ahora bien, vamos a comenzar entonces acá. ¿Sabías que la duplicación está en nuestro ADN? ¿Sabías que nosotros tenemos esto precisamente en nuestras venas, en nuestro ADN? ¿Por qué hablamos de eso? Sencillo, miren por qué nosotros estamos hoy acá. Porque para nacer necesitamos a dos padres, a cuatro abuelos, a ocho bisabuelos, a dieciséis tatarabuelos, a treinta y dos tras tatarabuelos, sesenta y cuatro pentabuelos, ciento veintiocho exabuelos, doscientos cincuenta y seis septabuelos, quinientos doce octabuelos, mil veinticuatro anabuelos y dos mil cuarenta y ocho decabuelos. La verdad, les soy sincero. Esto fue porque lo puse a investigar y en algún momento quise hacer como una especie de árbol genealógico también, pero a duras penas yo sabía hasta por acá esta cuarto nivel tatarabuelos y uno por allá si acaso hasta atrás tatarabuelos. Pero de ahí en adelante no sabían estos nombres, pero sencillamente quiero contarles que solo el total de las últimas once generaciones fueron necesarios cuatro mil noventa y cuatro ancestrales. Todo esto en aproximadamente trescientos años antes de que nacieras tú o de que naciera yo. Detente precisamente un momento y piensa de dónde salieron, cuántas luchas han luchado, por cuánta hambre han pasado, cuántas guerras han vivido, cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados. Por otro lado, cuánto amor, cuánta fuerza, alegría y estímulo nos legaron, cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos. Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado y a la providencia de Dios. Ahora es tu turno. Tú eres fuente de duplicación. ¿Qué quieres dejar a tus siguientes generaciones? Y todo lo que nosotros estamos viendo con nuestra compañía, pues sencillamente aplícanos simplemente bajo este modelo en donde estamos dejando herencia o donde estamos dejando línea de consanguinidad, en donde muchas personas hoy por hoy toman la decisión tal vez de no tener hijos, pero sencillamente podemos duplicar, duplicar información. ¿Y qué le queremos dejar a nuestras siguientes generaciones? Información de valor, tecnologías que funcionen y tecnologías que sencillamente puedan mejorar la vida y la calidad de todos nosotros como seres humanos en conexión con la naturaleza y en conexión con nuestro planeta. Así que tenganlo presente. Es que nosotros estamos creados desde la duplicación. ¿Perfecto? Ahora bien, por acá nos está saludando Gladys desde Lima, Perú. Por acá nos saluda también Irma. Por ahí siguen entrando personas. Me alegra muchísimo. ¡Excelente! Entremos en materia con todo lo que vamos a hablar precisamente de nuestra compañía, con todo lo que tiene que ver directamente con nuestra empresa. Pues bueno, cuando estamos hablando acá de duplicación, pues precisamente nosotros para poder crecer en profundidad versus ancho, pues sencillamente tenemos que empezar a construir una estructura en el marketing en red. Y esto es solo posible y es importante entender precisamente su objetivo. Lo que nosotros queremos lograr. Si nosotros queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos centrarnos precisamente en encontrar personas, miembros para nuestros equipos de trabajo que estén tan comprometidos como nosotros normalmente lo estamos, que sean leales y que estén dispuestos a tener éxito. Eso es lo que principalmente nosotros necesitamos para poder tener unos equipos de trabajo exitosos. El primer paso, obviamente, es encontrar algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos. ¿Qué dice normalmente la teoría? Que debemos realizarlo con máximo 5 personas. ¿Por qué debemos hacerlo con máximo 5 personas? Eso no es que nos lo inventemos o eso es que simplemente porque sí. No. Sencillamente es para entrenarlos, para ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas precisamente en el sistema. Registrar normalmente a una persona, pues eso no significa duplicar. ¿Por qué? Porque simplemente pudiste atraer a una persona, se convirtió en un socio por una única vez, adquirió unas participaciones, pero esa persona realmente no está duplicando. Ahí se cierra el ciclo y sencillamente no estás duplicando. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, algunas de las personas llegan, invitan a alguien y terminan yéndose, pero nunca les explicaron cómo funciona el sistema, de qué manera pueden desarrollarlo, que puedan comprender realmente en dónde están. Por lo tanto, cuando normalmente el patrocinador se resulta yendo, pues las personas que lo acompañaron o las que le creyeron o las que lo siguieron a él, pues se terminan yendo. ¿Por qué? Porque normalmente no saben ni siquiera poder ingresar a sus cuentas. ¿Qué debemos hacer posteriormente? Cuando capacitemos, cuando entrenemos, cuando compartamos la información en detalle a cada uno de nuestros socios en primera línea, esas cinco personas, pues lo siguiente que vamos a hacer es precisamente profundizar en al menos tres niveles para poderles enseñar a nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos esos tres niveles en profundidad en cada una de nuestras estructuras. Entonces, ahí es donde podemos dejar que esas personas trabajen por su propia cuenta para que hagan lo que nosotros en este momento les estamos enseñando a hacer para que cada uno de ellos puedan construir ya su propio equipo con su propia gente. Ahí sí estamos hablando de realmente lo que es la ley de la duplicación. Ahí es donde nosotros mismos estamos enseñando a otras personas a que a su vez entrenen a otras personas y cómo enseñar a otras personas en profundidad. A continuación, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros? Sencillo, vamos a organizar otro grupo de cinco personas para poder seguir replicando la misma tarea. Ahí es donde nosotros realmente estamos realizando un trabajo de duplicación. El objetivo es enseñar a nuestros compañeros que a su vez ellos enseñen a sus propios compañeros. Ahí es donde nosotros realmente estamos hablando de un tema de duplicación. Espero que vaya siendo clara la información. Si no me la van preguntando, tranquilos ahí en el chat que con gusto podemos ahondar más en el tema. Perfecto. Vamos a ver ahora cómo construir e implementar el sistema. Nosotros para poder implementar estos sistemas, pues, precisamente tenemos que empezar a compartir la información, a hablar con la gente. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que por qué nos dieron dos oídos y una boca? Porque normalmente tenemos que primero escuchar antes de hablar. Y nosotros, si estamos ingresando normalmente a un nuevo negocio y alguien nos invitó, primero escuchémoslo. Antes de empezar a preguntar, antes de empezar a hablar, antes de empezar a manifestar de pronto conformidades o inquietudes, escuchemos. Para que analicemos y posteriormente podamos también duplicar esa información. ¿Qué hacemos normalmente nosotros o por lo menos yo hago y le explico a mi gente y a mis equipos de trabajo cómo lo podemos empezar a construir e implementar ese sistema? Al principio, pues, es importante crear un sistema de comunicación y el sistema de trabajo para nuestra red y para que cada una de las nuevas personas precisamente puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en reuniones, en conferencias. La primera parte que yo les realizo normalmente, si hago presentaciones de forma presencial, como lo están viendo ahí en pantalla, es precisamente invitar en un primer segmento a los que ya hacen parte de nuestro negocio. A las personas que conectaron con nuestra visión a través de nuestra tecnología UST. Acá es donde nos reunimos, les comparto algunas de las últimas noticias, pero lo fundamental ahí es que hagamos una retroalimentación. ¿Por qué una retroalimentación? Porque muchas de las personas pueden estar teniendo incluso mejores resultados que yo tengo y yo no me las sé todas. Por lo tanto, si esa persona alimenta mi conocimiento con su experiencia y con las habilidades que está desarrollando y lo que le está dando buenos resultados, pues hombre, eso me interesa muchísimo a mí, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que esos espacios precisamente nos permiten compartir con las personas que ya hacemos parte dentro de nuestra compañía, dentro de nuestro negocio. Y eso nos permite a cada uno de nosotros precisamente poder compartir las mejores experiencias. Y por el contrario, también podemos empezar a hablar de las que no nos están funcionando tan bien. Bien, ahí es donde también muchas de las personas se comienzan a dar cuenta que este tema de duplicación no es enfocado simplemente a las personas que dicen Elmer, es que yo no vendo un agua en el desierto. Elmer, es que no me ponga a vender porque es que, mejor dicho, yo no soy capaz de venderle nada a nadie. Yo les digo que esto no es un concepto simplemente de pensarlo en ventas. Esto es algo de duplicar, de duplicar una información de valor, de duplicar algo que tiene una visión, que no simplemente estamos pensando en el dinero, sino que va mucho más allá. Ya les voy a contar un poquito más adelante de qué se trata. Pero es en la segunda sesión, cuando hacemos estas reuniones presenciales, pues la idea es que pongamos en práctica de una vez el tema de la duplicación, ya que hago referencia. Es decir, que una vez terminemos esa primera sesión con los que ya son socios de la compañía, pues que el compromiso sea que cada uno de ellos haya invitado por lo menos a 10 personas a estos eventos. Ustedes saben que de las 10 fue que esperamos que por lo menos nos lleguen 5. Entonces tratamos de que por lo menos lleguen esas primeras 5 para arrancar nuestro equipo consolidado, para arrancar nuestras estructuras. Y ahí vamos a hacerles la presentación de la oportunidad de negocio. Y la idea es que cerrando ya la sesión de presentación, pues se sienten en grupos pequeños, que se reúnan en pequeños grupos en donde pueda la persona que los invitó con los invitados que tiene, pues que puedan ya llegar a un acuerdo y hacer un preregistro para que puedan hacer su primer avance dentro del proceso y puedan ser parte de nuestra compañía. Y adicional a eso, es el momento preciso para que les pregunten qué fue lo que más les gustó. ¿Por qué? Nunca se les ocurra preguntarle a la gente si les gustó. ¿Por qué? Porque la gente simplemente por respeto o por gratitud le dicen que sí, que obviamente que les gustó. Pero si usted le pregunta es qué fue lo que más le gustó, pues ya le está dando pautas para que usted precisamente pueda avanzar en el proceso y guiarlo sobre lo que más le interesó a esta persona. Ejemplo. Venga, a mí me interesó muchísimo que estamos ayudando a cuidar el planeta. Mira, perfecto. Usted ya sabe que a esa persona no le llamó tanto la atención la parte económica, sino que conecta con algo más allá que es la preservación del medio ambiente. Otra puedo decir, venga, ¿cómo así que es que yo puedo salvar vidas? Eso me llamó mucho la atención. Imagínense que yo pueda ayudar a prevenir a la gente de accidentes, a salvar vidas, ven que no simplemente estamos hablando de dinero. Y ya voy a andar un poquitico más allá cuando nosotros compartimos nuestra visión. Cuando lo hacemos por plataformas como la que estamos en este momento compartiendo acá, por webinar, por Zoom, por meeting, por diferentes canales o por donde queramos nosotros aprovechar también las redes sociales, pues para mí es mucho más práctico. ¿Por qué? Porque uno lo puede hacer desde la comodidad de su casa, desde el lugar donde se encuentre. Nosotros normalmente llevamos nuestra oficina en el bolsillo, con un celular, con la laptop. Esos son de las cosas que a mí me hicieron tomar la mejor decisión de estar en esta compañía. ¿Por qué? Porque hoy puedo estar acá en Medellín. Pasado mañana puedo estar tal vez en mi ciudad de origen, en Zipaquira, Cundinamarca. Otro día puedo estar con algunos socios cuando he tenido los viajes y he transmitido desde allá, desde los Emiratos Árabes, desde España, desde India, desde el lugar en que yo me encuentro, en el lugar del mundo, yo simplemente puedo llevar mi oficina. ¿Qué necesito? Una conexión a internet. ¿Qué puedo hacer? ¿Conectar con más personas? Claro, es que yo puedo estar, ejemplo, no sé, yo puedo estar en donde hace un país como raro que hablen otro idioma totalmente diferente. Por decir algo, puedo estar en Japón, hombre, y yo no tengo el dominio del idioma para compartir con esas personas, no importa es que yo puedo seguirme comunicando en mi idioma porque puedo conectar con las personas a través de internet y convocarlos a las reuniones. Acá nada más estoy teniendo socios de Perú, tengo socios de Ecuador, tengo socios acá que están en Estados Unidos y socios de acá de Colombia. ¿Y qué estamos haciendo? Compartiendo a través de una pantalla una información y nosotros podemos escucharla desde la comodidad del lugar donde estemos. Así que esta es una manera también muy efectiva de duplicar y por eso hoy por hoy yo tengo socios en 14 diferentes países. ¿Por qué? Porque yo no he ido a recorrer cada uno de esos países, pero sí estoy duplicando la información. Estoy realizando una llamada, estoy haciendo un seguimiento y sencillamente estoy enviando la información de valor a estas personas para que tomen su propia decisión. Otra manera es perfectamente duplicable cuando nosotros compartimos en nuestras redes sociales. Señores, señoras, todos los que se encuentran acá en sala, por favor presten atención a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hemos utilizado nuestros dispositivos, nuestros celulares para pegarnos simplemente a las redes sociales y ver memes, ver cuentos, ver chistes, ver cosas que muchas veces no nos aportan. Comiencen a cambiar ese hábito y dedíquenle un tiempo justo para que precisamente puedan aprender, conocer y empiecen a publicar información de valor como la que nosotros les compartimos a través de nuestra compañía. Utilicen sus estados no simplemente para publicar cosas que dan risa o cosas que simplemente comparten o reenvían sin saber siquiera su fuente de origen, que muchas veces la gente lo hace y no saben ni siquiera qué es lo que están compartiendo. Yo los invito a que más bien todos los días normalmente nuestra compañía nos manda información, nos manda imágenes, nos manda noticias, podemos sacarlas directamente de nuestra oficina virtual en la sección de noticias y podemos publicar todo eso que tenemos ahí. ¿Qué sucede? Cuando compartimos unos videos que llaman la atención frente a nuestros modelos de trabajo o ustedes mismos ya viajando por el mundo, realizando diferentes actividades, pues más de uno de los que le gusta mirarle los estados le va a preguntar, vení, ¿en qué andas? ¿Qué andas haciendo en este momento que me interesa? Eso se ve muy chévere, contame qué es eso, ¿en qué andas metido? La gente ni siquiera la tienes que salir a buscar, sino más de uno te va a llamar y te va a preguntar qué es lo que estás haciendo, ¿en qué andas? Y tú simplemente le puedes ir respondiendo de diferentes maneras. No, sencillamente estoy disfrutando de mi vida, realizando un trabajo que lo pueda hacer al ritmo que yo quiera. Ya, simplemente. ¿Eso qué crees? Que deja más antojada a las personas, ¿verdad? A otra le puedes decir sencillamente, imagínate que estoy desarrollando un proyecto de innovación, de tecnología que está ayudando a salvar vidas a nivel mundial. ¿Qué opinas? ¿Qué creen que la gente les va a decir? Pero si usted de entrada lo único que llega a decirle, no, es que estoy trabajando en un negocio que eso me da mucho dinero y puedo renunciar, pude renunciar a mi trabajo y dedicarme a esta empresa. Más de uno dice, ay, este ya quién sabe en qué cuento me va a meter, quién sabe qué negocio me va a inventar, quién sabe qué cosas me va a decir. Es la manera como nosotros transmitimos, es la manera como nosotros compartimos. Y si tú tienes perfectamente la información, porque si lo estás compartiendo a través de tus redes sociales y a través de tu estado de WhatsApp, probablemente las personas que te contacten de manera directa son gente que ya conoces. Por lo menos ya tienes algún indicio de qué es lo que le puede llamar más la atención a esas personas. Y ahí puedes encontrar las primeras herramientas para poder saber cómo lo puedes abordar y cómo puedes seguir adelante acompañándolo en el proceso para que tome la decisión de ser parte de tu equipo de trabajo. ¿Perfecto? Ahora bien, aprovechen también a publicar las cosas que ustedes quieran referente a las actividades que hacen en torno a todo el trabajo que vamos haciendo. Como en el caso mío, yo de vez en cuando les comparto por ahí publicaciones de los viejas que he tenido gracias al trabajo que hago con nuestra compañía en República Dominicana, en los Emiratos Árabes, conociendo al ingeniero Anatoly, creador de esta tecnología. Me han invitado a algunos programas de radio y televisión en donde he compartido también la información. Y lo más importante, seguir nuestros canales oficiales de nuestra compañía a través de Skyboard Community, en YouTube, en Instagram. Todo ese tipo de cosas nos ayuda a tener material para nosotros también poderlo duplicar y así invitar a más personas. Compartir todas estas experiencias que, como yo se los he dicho, en 2019, tuve la oportunidad de ir a Bielorrusia, en 2021 a los Emiratos Árabes. En el 2023, este año, en el mes de febrero, nuevamente tuve la oportunidad de estar por allá. Todo este tipo de cosas son las que nosotros podemos compartir y motivar a las personas a que sigan creciendo y que sigan avanzando para que puedan tener una vida totalmente diferente, en donde podemos encontrar que tenemos acá una herramienta poderosa para poder conectar con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestros objetivos. Todo eso lo estamos logrando gracias a nuestra empresa. Ahora bien, cuando nosotros estamos desarrollando también este, precisamente, este sistema, pues todo esto es lo que tenemos que contagiar a la gente para que cada uno de ellos tome acción también. Y acá es donde les quiero llevar un poco más allá a que simplemente le digan a la gente, venga, que es que lo quiero invitar a un negocio. Eso ya está un poco mandado a recoger. ¿Por qué? Porque normalmente los negocios tienen un propósito, tienen un objetivo, tienen un avance o tienen, por lo menos como tiene nuestra empresa, una visión. Y una visión que va desde diferentes puntos de vista. Miren esto. Entonces, cuando ustedes tienen esas reuniones presenciales, ¿qué sucede en la mayoría de casos? Usted llega muy puntual porque usted va a ser el expositor, entonces, pues muy maluco que usted sea de los últimos en llegar y la gente esperándolo, ¿verdad? No, usted es de los primeros que llega y se programa por lo menos para estar una hora antes de lo acordado, para mirar que todas las cosas estén bien montadas, bien hechas, sonido funcionando, todo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que normalmente uno ya llega a la hora y va a arrancar. Y muchas veces, desafortunadamente, en nuestra comunidad latina, pues le toca a uno empezar, démosle cinco minuticos más, démosle diez minuticos más, porque algo se les debió presentar. Desafortunadamente, es la falta de cultura en la puntualidad, en respetar el tiempo de las personas. Y esta es una de las mayores excusas que la mayoría de gente se coloca. Cuando llegan tarde, no, había un taco, había un trancón, había una congestión vehicular, no, eso, mejor dicho, casi no llego, porque no había espacio por donde movilizarme. Iba en mi carro y no encontré dónde parquear. Iba en un Uber y no, eso casi que no encuentro en la aplicación. Miren, miles de excusas se vienen presentando, pero ahí es una oportunidad para que ustedes precisamente le digan a la gente. Y ustedes no están cansados de esa congestión vehicular, no están cansados de esos atascos vehiculares, no están cansados de esa contaminación que esos vehículos están emitiendo a la atmósfera. Ustedes arrancando con simplemente ese argumento que ya iniciaron dándoles a ustedes, pues les van a poder precisamente llegar de manera más fácil duplicar la información de nosotros. Por otro lado, ¿cuántas personas hoy por hoy son mucho más conscientes del daño que le estamos haciendo a los ecosistemas? ¿Cuántas personas son mucho más conscientes de que nosotros, en pro de la productividad, el desarrollo y el crecimiento económico, seguimos construyendo y seguimos generando carreteras que muchas veces estamos acabando con el hogar de los animales, con el hogar de la naturaleza, que estamos destruyendo los pulmones de nuestro mundo? Todo este tipo de situaciones muchas veces puede que no las estemos viendo a diario, pero ¿qué es una realidad? Es una realidad que estamos arrojando basuras y todavía nosotros no somos conscientes y no falta la persona que hoy por hoy todavía se come un dulce, una colombina, le da por comer algo en la calle, abrir cualquier paquetico de mecato, de papas, de cualquier cosa, y lo primero que hace es enrollar el papelito y al piso fadar. Y no se dan cuenta y dicen, pero fue un papelito, señores, un papelito más otro papelito más el papelito de todo mundo, pues eso es lo que va generando de contaminación en nuestros ríos, en nuestros mares, en nuestros lagos, y estamos acabando con nuestra naturaleza. Cuando nosotros les mostramos a la gente esta problemática y les decimos que nosotros podemos no ser parte del problema, sino que podemos llegar a ser parte de la solución, pues sencillamente la gente genera un impacto. Precisamente con todo esto, es muy horrible ver estas imágenes, ¿verdad? Pero desafortunadamente son una realidad. Caso diferente cuando vemos estas imágenes. Ahí generamos ese chip con la gente, cambiamos esa percepción y les decimos, ¿quiere dejar de ser parte de este problema y quiere ayudarnos a ser más bien parte de la solución? ¿Ustedes que les gustaría ser parte de un proyecto en el cual estamos respetando el medio ambiente, en donde no estamos emitiendo contaminantes a la atmósfera, en donde no seguimos talando ni destruyendo para seguir construyendo carreteras donde se tienen que dañar los ecosistemas, los acuíferos, los hogares de los animales, en donde los invito a que hagan parte de un proyecto maravilloso en donde el suelo lo podemos seguir utilizando para zonas verdes, para que podamos transitar, caminar, hacer deporte o sencillamente también lo podamos utilizar para seguir cultivando. Y adicional a todo eso, pues los invito a que desde el aire, desde el cielo, podamos disfrutar de la naturaleza, podamos disfrutar del paisaje natural o paisaje urbano dentro de las ciudades. ¿Ustedes qué creen que la gente les dice cuando ustedes les presentan de esta manera un proyecto? Por lo general, a mí me funciona muy bien y a mí la gente me dice, venga, venga, yo sí quiero ser parte de la solución, yo quiero ser parte de algo, de esa pieza de engranaje, de algo mucho más grande, de simplemente pensar en mí y solo en lo que yo necesito, sino poder aportar para algo mucho más grande que pueda ayudar a nuestro planeta entero. ¿Ustedes qué creen, socios? Contésteme ahí en el chat. Por favor, los que están ahí en el chat, cuéntenme un poquitico más ustedes qué opinan, qué creen, cómo ven todo esto que les voy contando hasta este momento acá. Cuéntenme un poquitico por acá a ver qué me pueden contar acerca de eso. ¿Ustedes qué creen, que vale o no vale la pena ser parte de la solución y no del problema? Pues bueno, de esa manera es que nosotros vamos duplicando. Espero, bueno, este simplemente tiene un sonido de fondo, pero quisiera que le presten atención muy en detalle a la lectura. préstenle atención por favor a este videíto. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y para poder tener mejores estrategias a la hora de ir creciendo, pues quiero compartirles también acá las tareas que tenemos nosotros como patrocinadores, que son siete. Y normalmente si nosotros estamos registrando a nuevos socios para nuestro negocio, pues ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues asumir la responsabilidad de su desarrollo. Un desarrollo no mediocre, un desarrollo profesional. Y explícales lo que nosotros les vamos a compartir. Y nosotros como patrocinadores, pues debemos primero que todo entender siete cosas importantes que nos va a ayudar a nosotros a conducirnos al éxito y que va a ayudar a cada uno de nuestros socios a conducirlos al éxito. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro negocio y este modelo de negocios, eso es lo que me gusta. Yo normalmente no crezco solo. Yo puedo llegar hasta un rango. Ustedes saben los rangos que tenemos dentro de nuestra empresa, ¿cierto? En el programa de afiliados y en nuestro programa del plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community, ¿cierto? Ustedes saben que solos pueden crecer a un rango líder y eso lo hacemos de manera rápida. ¿Por qué? Porque sencillamente es incluso ni siquiera con cinco personas. Acá nos dicen llegué al rango líder con tan solo tres personas, ¿verdad? Con tan solo tres personas llegamos al rango líder y lo hicimos prácticamente, digamos que solos. ¿Por qué? Porque yo llegué, llamé a unas personas, les dije, se registraron, ellos adquirieron sus participaciones y me subí al rango líder. Perfecto. ¿Lo hice solo? ¿Realmente solo? No, porque necesité de unas personas que me creyeron que compartieron una visión conmigo y que tomaron acción y que adquirieron sus participaciones y pude subir al rango líder. Si yo este negocio dentro de nuestra comunidad lo voy a hacer solo, simplemente lo que hago es adquirir participaciones, crecer un portafolio y ya. ¿Listo? Pero si yo lo que quiero es duplicar y crecer dentro de la estructura, lo puedo hacer. Puedo generarme beneficios, puedo generarme ingresos, puedo generarme reconocimientos, puedo generarme hasta viajes. Todo ese tipo de cosas lo podemos hacer. Es una opción. Esa es otra de las mayores ventajas que tenemos dentro de nuestra compañía, que a mí no me están obligando a nada, que son de las cosas que muchas veces a mí no me gustaba de esta industria. ¿Por qué? Porque normalmente en esta industria la gran mayoría de los modelos, como estaban pensados, es que a mí me obligaban o a la persona que se uniera, lo obligaban normalmente a ser un consumidor o a ser un distribuidor. Pero normalmente nunca teníamos la oportunidad de ser socios del negocio. Eso por un lado. Y por otro lado, como a mí me están obligando a ser consumidor o distribuidor, pues yo sé que tengo que distribuir para poder crecer. Yo sé que tengo que hacerlo para poderme mantener en un rango. Yo sé que tengo que hacerlo para poder mantener en grueso un chequecito. ¿Cierto? Lo tengo que hacer. Y si no, muchas veces me dicen que termino perdiendo la membresía o que termino perdiendo el acceso o que sencillamente, pues como yo no hice mayor cosa, pues que resultó que ando por fuera del negocio. ¿Por qué? Porque realmente nunca estuve dentro del negocio. Nunca fui partícipe de la empresa. Simplemente fue un distribuidor o fui un consumidor. Y si soy consumidor, pues perfecto. ¿Qué es lo que hago? A mí me van a estar diciendo que puedo estar comprando, adquiriendo el producto y por lo general me dan una membresía para tener unos descuentos a la adquisición de productos o de servicios. Pero ¿qué pasa si yo durante un tiempo dejo de hacerlo? Que normalmente me dicen que perdí la membresía y que después si quiero poder acceder otra vez a poderlos adquirir con unos precios o descuentos especiales, pues que normalmente tengo que volver a pagar esa membresía. Entonces nunca soy parte del negocio. Con nuestra compañía, eso es lo que más me ha llamado la atención. Ya les conté que durante los dos primeros años, desde el 2017 al 2019, yo era un socio ahorrador y no todos los meses juicioso lo hacía. Por allá me descuidé y dejé tres meses, cinco meses y volví a adquirir otro paquetico y así sucesivamente. En algún momento me cerraron la cuenta y me dijeron, no, es que como usted no está adquiriendo permanentemente, me está haciendo un, digamos que un consumidor, por llamarlo entre comillas así, porque no somos consumidores, sino vamos aportando para tener participaciones en contraprestación, pues sencillamente de que pudieran bloquearme la cuenta, cosas de ese estilo. No, sencillo, ahí tengo mi cuenta, tengo acceso a la información, tengo acceso a capacitaciones gratuitas, tengo acceso a la información, a la documentación, a todo. ¿Que me están obligando a que tenga que invitar personas? No, para nada. En ningún momento me están obligando a que es que tiene que invitar personas, no. La empresa me dice, hay una posibilidad, se llama duplicación, se llama plan de marketing del programa de afiliados de nuestra compañía. Si le interesa aprovecharla, aprovechela. Si la quiere sacar el jugo, sacarle el máximo provecho, yo le cuento como empresa cómo lo puede hacer, cuáles son los parámetros que tenemos y si usted quiere aprovechar a generarse unos ingresos adicionales, compartiendo nuestra visión, pues bienvenido. Que venga, yo lo hice solo una vez, invité a una persona y me generé esa comisión. Yo ya ahí para adelante no puedo hacer nada más porque no he estado trabajando juicioso. No, para nada. Usted pudo haber tomado la decisión ya hace un año, invitó por ahí a un familiar, un amigo y simplemente él tomó la decisión y adquirió sus participaciones. Y más adelante, por allá al cabo de un año, dijo, oiga, yo necesito platica y no tengo de dónde echar mano y esta situación está bastante difícil. Por allá se acordó de que usted hace parte de nuestra empresa y sabe que existe un programa de afiliados y tomó la decisión y dijo, oiga, venga, me voy a poner juicioso porque es que definitivamente es un proyecto que va creciendo, que cada vez va teniendo mejores oportunidades, que nos está mostrando la realidad de todo lo que está construyendo, desarrollando y expandiéndose a nivel mundial. Pues yo sí quiero ser parte de algo mucho más grande. ¿Y qué más? ¿Qué me van a generar unos ingresos por compartir y duplicar esa información? Esas personas han retomado, toman nuevamente acción dentro de nuestra compañía y adivinen qué empieza a suceder. Que se empiezan a capacitar, se empiezan a entrenar, empiezan a duplicar y empiezan a generar ingresos. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Qué opinan ustedes? Y precisamente frente a esa situación, pues acá es donde nosotros, cuando lo queremos hacer de una manera profesional y disciplinada, pues sencillamente podemos comenzar a analizar estas siete tareas que tenemos nosotros como patrocinadores para compartir con nuestros socios. ¿Qué es? La primera, establecimiento de metas. La segunda, lista de nombres o lista de contactos. La tercera, estamos hablando de planificar el tiempo. La cuarta, estamos hablando de invitaciones a reuniones. La quinta, estamos hablando de presentaciones. La sexta, estamos hablando de seguimiento. Y la séptima, estamos hablando de tramitación de ofreciones. Yo normalmente no se las digo acá en este orden, sino que al contrario, puedo contárselas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos ávidos de que llegaron y alguien nos invitó y alguien nos dijo y alguien nos compartió acerca de esta información. Y lo primero que hicimos fue llegar de una a contarle a alguien. Nosotros ni hemos hecho una lista de contactos, ni hemos planeado nuestros objetivos, ni nada de estas situaciones. El deber ser, debería ser así, del uno al siete. Pero muchas veces nos pasa que lo hacemos al contrario porque llegamos y de una le dijimos a alguien, venga, es que hay un negocio súper bueno y eso vale la oportunidad, vale la pena. Y arrancan por la número siete. ¿Por qué? Porque la gente llega y les dice, venga, pero yo tengo como una duda, yo tengo ahí unas objeciones. Y ahí comienza la gente como a decirle, es que no tengo plata, es que no tengo tiempo, es que no le he contado a mi esposo, a mi esposa, a mi primo, a mi tía, a quien tengo que contarle a otra persona, mejor dicho, para yo poder tomar una decisión. O venga, eso sí tiene papeles. Venga, eso sí está reglamentado en Colombia. Venga, eso sí, eso sí será verdad. ¿Sabe qué? De eso tan bueno no van tanto. Miles de objeciones le van a salir. Miles de objeciones. ¿Por qué? Porque usted fue una persona que normalmente entró al negocio y usted vio una oportunidad muy buena, pero a la hora de transmitirla no tiene la capacidad para poderla transmitir de forma profesional. Y cuando llegan a estas objeciones, pues usted queda como, ¿sabe qué? Espéreme, porque no me lo sé. O espéreme un momentico, yo le pregunto a la persona que me invitó, o mejor organizemos una reunión y para que le cuente. Y esas personas como que de entrada usted está cometiendo un grave error. ¿Por qué? ¿Por qué llegan y dicen, no, pero usted me empieza a contarte unos negocios que ni siquiera está enterado en qué es lo que está metido? ¿Ustedes qué creen que empieza a pasar? Pues que la gente normalmente va a quedar ahí como, ¿será que sí le presto atención? No hay segundas oportunidades para poder generar una primera buena impresión. Tengan eso en cuenta. Tengan eso muy presente, porque eso no sucede a muchos en la vida. Pero entonces, por eso les decía yo, que arrancaba por las siete, porque nos empiezan a generar inquietudes, nos empiezan a generar dudas. Y nosotros, pues la idea es que estemos capacitados para poderles responder. Y para poderles responder, así no sea en ese momento, pues vamos a hacerles también un seguimiento. Y ese seguimiento, pues sencillamente lo podemos hacer invitándolos a presentaciones o nosotros también haciéndoles unas invitaciones a reuniones. Pero como el deber ser, es que nosotros vamos a trabajarlo de esta forma, entonces nosotros lo tenemos que arrancar primero que todo estableciendo unos objetivos o unas metas dentro de nuestro negocio. Entonces, si nosotros establecemos esas metas, pues precisamente vamos a poder entender qué es lo que yo quiero. ¿Por qué yo me estoy metiendo en este negocio? ¿Yo qué es lo que quiero conectar? No es simplemente el hecho de hacerlo por hacerlo. Porque muchas personas llegan y dicen, venga, sí, coloquemos ahí una plática, a ver qué pasa por acá en un tiempo. Su objetivo era esperar un tiempo a que sencillamente pudiera tener un retorno sobre lo que aportó. Perfecto, ese fue su objetivo. Pero hay otras personas que definitivamente cuando comprenden la visión de lo que nosotros estamos haciendo, lo están empezando a realizar bajo un establecimiento de metas. Para poder cumplir con unos objetivos y, ¿por qué no? Llegar más allá, cumplir con sus sueños. ¿A qué hago referencia? Si una persona que definitivamente quiere tener una oportunidad de crecimiento personal y quiere utilizar nuestra empresa como un medio, como una herramienta, pues lo puede lograr. Simplemente vamos a conectar esos sueños con lo que nosotros estamos haciendo acá. ¿A qué hago referencia? Yo se los digo a título personal. Yo, Belmer Herrera, era de las personas que yo decía, yo definitivamente, pues agradezco al universo, agradezco que tenía trabajo, que estaba en una empresa muy buena, que me generaba muy buenos ingresos, que tenía una estabilidad laboral. Pero llegó el momento en que yo estaba simplemente en una zona de confort. En confort porque tenía ingresos, porque tenía trabajo, porque tenía una estabilidad laboral. Pero empezó a generarme esa inquietud de que yo veía un día súper soleado y yo decía, qué chévere estar por la calle, por allá caminando. O habían días de lluvia y yo decía, qué bacano estar caminando por ahí debajo de la lluvia. O habían momentos que yo decía, oiga, ¿y yo por qué no puedo estar en otro lugar y todos los días metido acá en una oficina? Ese tipo de cosas empezaron a meterse en mi cabeza y empezó como a generarme esa inconformidad, por decirlo así. Sí, cuando tomé la decisión yo de este mundo no sabía nada, pero poco a poco tuve que irme educando e irme entrenando. Al comienzo no es fácil porque es que lo que uno escucha normalmente en las redes sociales o la gente que lo invita a estos negocios es que venga que eso de la noche a la mañana se va a hacer millonario. Y por lo general usted empieza a encontrar imágenes y publicidad en internet que le muestran que el Rolex, que el supercarro, que el Ferrari, que las mansiones, que no sé qué. Y eso prácticamente le dicen que con un tronar de dedos logra tener esos resultados. Así no es, señores. Así no es. Todo lo que vale la pena en la vida tiene su tiempo. Todo debe llevar a un proceso. No simplemente es un tronar de dedos para que las cosas pasen. Y si eso le empiezan a ofrecer, pues tenga cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente son empresas que por lo general nunca duran. Y resultan siendo sistemas piramidales o sistemas Ponzi en donde van y a unos pocos le generan muy buenos ingresos, los convencen y después el resto termina perdiendo un montón de recursos. En nuestra compañía, por eso nosotros tenemos que desde esa parte contarle a la gente que esto es un proceso, que esto no se hace de la noche a la mañana, que esto lleva una metodología, un tiempo y como lo tiene estipulado, unas etapas. Que la gran fortuna en este momento es que nosotros ya estamos en la última fase. Estamos en la etapa 15 de 15 que se habían planteado. Que cada vez nos ven y ya no somos simplemente un proyecto, sino que somos una realidad. Pero ahí es donde quiero volver a conectar con el tema de las metas. Donde yo dije yo quiero algo en donde yo pueda trabajar al ritmo que yo quiera, generarme los ingresos que yo quiera sin limitaciones, a decir que es que me toca esto, me toca aquello, si yo trabajo, yo produzco, yo le pongo alma, vida y corazón y disciplina a trabajarlo. Pues yo quiero también tener esa recompensa sobre todo lo que voy haciendo. Pues de esa manera a mí me sucedió y conocí este proyecto y empecé a conectar. Y llegó el momento en donde yo sencillamente hacía un paro en el camino. Yo le digo a mi gente, hagan un alto en el camino. Bueno, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Qué hizo hace cinco años atrás y qué espera hacer cinco años adelante? Si cumplió con sus metas, si cumplió con sus objetivos, estoy seguro que usted se está trazando otras metas porque ya sabe cómo hacerlo. Pero si por el contrario se siente estancado y ve que no ha logrado avanzar, pues tiene que replantear su situación. Tiene que analizar qué es lo que está pasando o cómo lo está haciendo, que no le permite avanzar. Y tiene que probablemente cambiar el método, pero no cambiar el sueño, no cambiar la meta. Analice todo eso y puede ir avanzando. Y en nuestro negocio puntualmente, pues ahí es donde nosotros empezamos a colocar también esos planes, esas metas y esos objetivos. Que yo puedo ir acompañando a mis socios para que cada uno de ellos también suba en los diferentes rangos. Que si mi meta es llegar a tener los recursos suficientes al cabo de tanto tiempo para poder, no sé, darme un viaje o para construir mi casa o para poder hacer algo en el mediano tiempo. Pues yo sé que si yo ayudo a crecer mi equipo, si ellos van generando ingresos, pues ellos también van generándome ingresos a mí. Es el tema de ganar, ganar y cómo conecto también mis metas, mis sueños con el proceso o la herramienta que tengo con Skyward Community. Que yo no debo predecir ni adivinar lo que pueda pasar con cada una de las personas que yo invito. ¿Por qué? Porque muchas personas comentan el error al comienzo y esto lo ven simplemente por dinero. Entonces lo primero que hacen es descartar a algunas personas. Dicen yo no llamo a tal persona porque sé que ni trabajo tiene, sé que recursos ahorita no tiene. Entonces, ¿para qué la voy a llamar? Se equivocaron. Eso es un error grandísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que precisamente están buscando una oportunidad. Y todos los días le piden al universo que en su camino se atravese una oportunidad que le permita tener una mejor vida. Que pueda quedarse en su casa cuidando a sus hijos y trabajar desde su casa, poder compartir con ellos, disfrutar de su crecimiento. Y adicional a eso, poderse generar más ingresos y conocer gente. Esto es una herramienta para eso. Y probablemente esa persona está buscando esa oportunidad y no tiene los recursos para entrar. Pero es una persona que es juiciosa, es disciplinada, es alguien que quiere trabajar porque quiere conectar con algo que le permita trabajar de una forma diferente. ¿Qué creen que va a suceder con esa persona? Que probablemente no tuvo con qué arrancar con un paquete dentro de nuestra compañía. Pero que si comienza la duplicación, pues la duplicación le va a dar los ingresos necesarios para que pueda adquirir su propio portafolio. Y pueda seguir creciendo y expandiéndose y trayendo más gente. Tengan en cuenta eso. No predigan ni adivinen por nadie. Usted no sabe dónde tienen a ese líder en potencia, a esa persona que la va a sacar del estadio como nosotros decimos y que mejor puede lo tener en su equipo. ¿Listo? Ahora bien. Cuando nosotros estamos haciendo también esa lista de contactos, tenemos que empezar a analizarla también como los que son inversores y como los que son los que pueden llegar a ser nuestros partners, nuestros co-equiperos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, como les mencioné, les interesa llegar y hacer un ahorro y empezar a crecer su portafolio. Pero hay otros que dicen, venga, que es que yo sí quiero aprender. Venga, que es que yo sí quiero aprovechar estas oportunidades que tenemos dentro de nuestra comunidad. Venga, que es que yo sí quiero estar de la mano de un mentor que me pueda seguir impulsando y me pueda ayudar a crecer. Y esas personas probablemente vamos a aprender también nosotros de ellas porque no nos las sabemos todas. ¿Listo? Esto es clave. Pilas a esto. Organicen su tiempo. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces nosotros cometemos el error de creer que eso pasa como por magia, que renunciamos y nos dedicamos a ser independientes. Y como soy independiente, pues eso llega a la platica solo. Y como nosotros veníamos con un reloj programado de que yo sabía que tenía que marcar tarjeta o llegar a la oficina a tal hora y salir a tal hora, como que uno se vivía en ese día a día. Sí, pero el día que dijimos que vamos a ser independientes, como que dijimos, ah, yo ya soy libre. Yo no tengo que ir a trabajar. Y muchas veces decimos, venga, me voy a levantar un ratito más tarde porque yo ya soy libre. Yo ya no tengo que cumplir horarios. Pero si usted unos días lo hace perfecto mientras recargó baterías, pero ojo, no se queda haciéndolo todos los días porque si no se va a levantar súper tarde. Va a empezar a dejarse llenar de pereza. Y lo que va a suceder es que el día no le rindió para nada y cuando se da cuenta no está teniendo ingresos, su vida va en caída y por el contrario se empieza a llenar de angustia porque no tiene dinero y empieza a pasarle todos los días como ya ahora qué hago, ya ahora qué hago, la embarré por haber renunciado a la empresa, por ponerme a creer en estos negocios. No es el negocio el que falla, es usted el que está fallando, porque con usted o sin usted estos negocios van avanzando. Usted lo que tiene que hacer es disciplinado y organizar su tiempo para que pueda disfrutar de su vida de una manera diferente. Hacer deporte, crecer mentalmente, crecer físicamente, fortaleciendo su cuerpo, crecer espiritualmente. Todo ese tipo de cosas lo puede hacer. Organice su tiempo y verá que todo lo puede desarrollar y más cuando usted tiene un trabajo en el cual puede acomodarlo a su ritmo, a su vida y a las cosas que quiera hacer. Perfecto. Cuando usted comprende esto, se va a dar cuenta que usted va teniendo relacionamiento, que va duplicando la información, que va compartiendo con muchas más personas, que sencillamente tiene tiempo para su familia, para sus amigos, para su trabajo, para crecer personal, física y espiritualmente. Y que todo eso, sencillamente, es porque va aprovechando el tiempo y asimismo el dinero va a ser una consecuencia de los buenos actos y de las buenas disciplinas y hábitos que usted está tomando. Porque de esa manera, sencillamente, el dinero comienza a ingresar. Usted no lo va a perseguir, sino que el dinero va a llegar a usted porque es que usted está haciendo algo con propósito. Está creciendo, está desarrollando, está duplicando y asimismo también va generando ingresos. Que va creciendo de una forma exponencial en comunidad, en conocimiento, en personas y asimismo también crece de manera exponencial e ilimitada en sus ingresos. Que nosotros, cuando comprendemos el tema de la duplicación, pues es el camino más rápido que podemos tener para poder llegar a la libertad financiera. Pero que en ese proceso de la duplicación, pues tenemos que entender que debemos la duplicación conformarla con acciones simples que nos permitan llegar a un gran número de personas y que lo podamos hacer por un determinado periodo de tiempo. Pero que no depende simplemente de lo que nosotros hagamos, porque tenemos limitaciones internas y limitaciones externas. Que las limitaciones internas nosotros las podemos controlar, manejar o podemos acoplarnos a ellas. ¿A qué hago referencia? Si mi limitante es que yo no tengo conocimiento de esta industria, pues lo puedo solucionar o no. ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que voy a hacer es aprender a educarme para poder tener mejores resultados. Pero hay limitaciones externas, ¿como cuáles? Hay algunas limitantes que hay unas metodologías, unos reglamentos y unas cosas en las cuales yo me debo acoplar, porque así están, así existen. Y si yo me pongo a pelear contra ellas, pues probablemente me voy a desgastar y voy a terminar perdiendo tiempo. Yo voy y analizo qué limitaciones externas existen y yo simplemente tomo la decisión si quiero seguirlas o no las quiero seguir, porque entonces no estoy en el lugar que me hace completamente feliz. Pero si logro entender esta formulita, pues puedo lograr alcanzar mi libertad financiera. Y asimismo, cada vez más personas te van a ir dando un sí. Cada vez más personas quieren conectar contigo porque vas vibrando en una sintonía totalmente diferente. Porque sencillamente vas irradiándole al mundo que las cosas cada vez son mejores, que estás viviendo una vida mejor, que estás cambiando tu vida y tus hábitos para mejorar. Y volvemos a esto mismo, compartir, disfrutar, hablar con más personas y aprovechar nuestro tiempo. Y todo eso se va a ver reflejado también en ingresos. Conectamos con los sueños de las personas, que esto es importantísimo. Vuelvo y les digo, cuando se sienten con un socio, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo el doble para que posteriormente hablen con él. Y ustedes puedan conectar con los sueños porque esa persona les está compartiendo su información. Que no se olviden que la duplicación es el vehículo más rápido para poder llegar a obtener sus resultados. Y nosotros sí que tenemos buenos vehículos para poder alcanzar todas estas metas y sueños que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, me despido dándoles esta reflexión. Hazte esta pregunta y dime qué camino quieres tomar. ¿Quieres bajar tus sueños al nivel de tus ingresos o quieres subir tus ingresos al nivel de tus sueños? Haga sin esa pregunta. Analícenla. Miren qué es lo que ustedes desean para su vida. Se la repito. ¿Quieren bajar sus sueños al nivel de sus ingresos o quieren subir sus ingresos al nivel de sus sueños? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué quieren? ¿Cuál de las dos? Por lo menos yo me pasé a esta porque normalmente antes estaba acá. Me tocaba bajar mis sueños al nivel de mis ingresos. Dependía de un salario. Dependía de un tiempo que me diera la compañía para poder disfrutar 15 días al año de unas vacaciones. Y me tocaba bajar mis sueños al nivel de mis ingresos. Hoy por hoy estoy subiendo mis ingresos al nivel de mis sueños. ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero? ¿Por dónde me quiero mover? ¿Qué son las cosas que quiero hacer? ¿Qué lugares quiero conocer? ¿Qué personas quiero visitar? Todo ese tipo de cosas. Simplemente hagan esa reflexión y tomen decisiones. Capacítense. Capacítense también en todo lo que nosotros estamos haciendo porque el conocimiento es el mejor activo que cualquier persona puede tener. Nadie se la puede quitar. Y usted puede volver a arrancar en el momento que necesite. O potencializar todo lo que está haciendo. Y siga nuestra página también educativa dentro de nuestro sistema para que se puedan entrenar y capacitar. Que hay una oportunidad en donde ustedes pueden aprovechar. Hay unos cursos gratuitos y otros pagos. Aprovechenlos. Sencillamente revisen toda esa información. Socios, les agradezco. Muchas gracias por esta horita. Muchas gracias por estar conectados acá con esta información. Espero que haya sido de valor lo que les quise compartir. Les mando un fuerte abrazo. Y recuerden estar conectados a toda la información de nuestra empresa. De Skyboard Community. Y dupliquen la información. No se queden con esto. No se queden solo para ustedes. No sean egoístas. Compartan que mucha gente quiere ser parte de su equipo y quiere crecer junto con ustedes. Un abrazo para todos. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Chao, chao.